¿Entonces aquí está bien? Si ¿Estas trabajando por dos? Si ¿Le van a mandar un chico? ¿De dónde están los niños? ¿Eh? ¿Yo tengo un chico? ¿Está? ¿No vine? ¿No vine? Ya no estoy de cuarta. ¿Y sabes qué? Ahí está más. Ahí viene. ¡300! Dile que son 100 barbos. Ahí, págale al don. Tranquilo carnal, tranquilo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya tranquilos, tranquilos. Crézame tu resto. ¿Eh? Espérame, te doy mi dinero. No hay bronca. Te doy mi dinero. Tu teléfono. Ahí está.